Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buen día, profesor. ¿Bien, y usted? Bien, bien. Muy contento. Muy contento por estar otra semana más con ustedes, pero también contento porque perdió el Barcelona. ¿A qué equipo le va, profe? A la Liga Española, al Atlético de Madrid. Muy buen equipo. Y también muy contento porque hoy amanecimos en la cima. ¿En la cima de qué? En la cima de la Liga MX. Usted le va a la América, ¿verdad, profe? Claro. ¿Ustedes no? Este, lamentablemente no. Yo creí que eran hombres y mujeres de cultura. Uy, no, profe. ¿Y por azul? Todavía no. En algún momento lo serán. Están a tiempo. ¿Dónde está Pumas? En la posición 17. ¿Le van a Pumas? No. No, profe. Yo sí le voy al Pumas, profe, aunque esté en la posición 17. Pumitas de toda la vida. Pumitas de toda la vida. Les gusta el sufrimiento. Muy bien. Qué bueno que están bien. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? Pues una actividad. Sí, vamos a hacer una actividad en equipos. Así es que... Vamos a ver cuántas personas hay. 24 de un grupo de 42. ¿Por qué no? ¿Ya di de baja aquí a alguien? Creo que no. Creo que no. Pues yo creo que podría ser el día de hoy. ¿He pasado lista con ustedes? No. Creo que no es el primer día. No, profe. No he pasado lista. No, el primer día ni paso lista. Nada más sales. No, nunca. Les pido y que se vean en la lista para que estén seguros de que ya están en este grupo. Bueno, tenemos una actividad, una tarea pendiente por revisar, que es la de... ¿Recordarán este texto de El descubrimiento del siglo? ¿Se lo hicieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Y bueno, dije... Recordé que había que retomarla, que había que revisarla. Y además porque en esta semana ya van a estar anunciando también los ganadores de los premios nobeles. ¿Se enteraron cuáles son los ganadores del premio nobel de medicina? Por cierto, noticias. Vamos a empezar con noticias. Yo voy a empezar con la mía. Hace un par de horas, quizá de cuatro horas, se anunció el premio nobel de medicina. Y fue otorgado a... Déjenme compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver. Para que digan, el profe está diciendo puras mentiras. Empezando por... Por la que acaba de mencionar que le va a la América. Bien, ahí está. David Julius y Ardem Papatopotean ganan el galardón en medicina 2021. Todos apuntaban a que los ganadores iban a ser los descubridores o los que hicieron o propusieron este asunto de las vacunas por transmisión de ARN, ¿sí? Con todo este asunto del COVID. Apuntaban a que ese iba a ser el fuerte. Y resulta que no. Fueron estos dos señores, investigadores estadounidenses, que descubrieron o por sus descubrimientos en los receptores fisiológicos humanos para la temperatura y el tacto. Y entonces, según aquí, este... La Academia Sueca, ¿cómo se llama la Academia? Bueno, la Academia Sueca que otorga estos premios, dice que los descubrimientos revolucionarios de los premios Nobel de este año nos han permitido comprender cómo el calor, el frío y la fuerza mecánica pueden iniciar los impulsos nerviosos que nos permiten percibir y adaptarnos al mundo. ¿Cómo ven? Este descubrimiento. Será muy relevante saber cómo funcionan nuestros sensores neurotransmisores para este asunto de cómo percibimos el calor y el frío. Yo digo que sí, ¿no? Porque lo podríamos llevar a prótesis o cosas así. Sí, aunque decían, bueno, que este tipo de investigaciones, claro, esa es una muy buena idea. Decían que también podría servir para el desarrollo de drogas, fármacos, para el control del dolor. Porque ya comprendiendo cómo funcionan estos receptores, si imaginas una persona que llega a tener quemaduras en segundo o tercer grado, el dolor es muy intenso. Entonces, comprender cómo funciona esto pues podría permitirnos o podría permitir a la humanidad el desarrollo de mejores medicamentos, mejores drogas para este asunto. Ahí está. Habría que buscar la conferencia, ¿eh? Se vio muy interesante, vea. Recuerde que ahorita todo esto, creo que gran parte de los descubrimientos científicos en la actualidad tienen que ver si están relacionados con la comprensión del cerebro de las neurociencias y entonces creo que algo que yo he notado es que todas las o una gran parte de las multidisciplinas o disciplinas están enfocándose o están redirgiéndose a la comprensión del cerebro pues para hacer muchas cosas. Ustedes piensen que en el tema de la ingeniería o de la tecnología el asunto de la inteligencia artificial surge de alguna forma pues del funcionamiento del cerebro, de cómo reaccionamos de cómo aprendemos de cómo tomamos decisiones y eso ha permitido el desarrollo de inteligencias artificiales más sofisticadas y creo que mucho de lo que se está haciendo ahora en ciencia tiene como parte sí tiene como origen seguir comprendiendo cómo funciona nuestro cerebro no sé ustedes qué opinan de esto yo creo que sí es cierto que a base del conocimiento de nuestro cerebro podríamos incluso crear como pues pasa en las películas ¿no? un robot cyborgs o incluso exoesqueletos para poder hacernos más resistentes nosotros y que todo lo controle nuestro cerebro sí no sé pues no sé si pensemos en hacernos más resistentes ¿no? porque vean como un virus tan aparentemente inofensivo colapsó todo nuestro planeta pero bueno hay hay mucho todavía por qué descubrir o mucho por desarrollar y no sé digo yo si tuviera las energías como ustedes yo sí me dedicaría o empezaría a estudiar neurociencias ¿alguien de ustedes les interesa las ciencias neuronales? sí profe a mí me apasiona muchísimo porque las aplicas en casi todo pero bueno ¿alguien más? ¿alguien que quiera compartir alguna noticia interesante en lo que esperamos que alguien que alguien más entre a la sesión ya les adelanté que vamos a trabajar por equipos ¿los equipos los armamos usted o lo armamos nosotros? no yo los voy a armar que sean más rápidos ustedes no se ponen de acuerdo y ni se conocen no sé si se conocen entre ustedes no la verdad no ahí está entonces ¿para qué se organizan si ni se conocen? mejor yo más rápido con dos tres botonazos armo los equipos no necesito mucho mucho tiempo para hacer eso ¿no hay más? algo profe ya vio que es octubre se acerca noviembre el día de muerto claro eso ha pasado año tras año desde que decidimos adoptar el calendario gregoriano y desde que nos colonizamos o nos colonizaron no sé cuál sea la noticia en eso me quedo pensando ah no solo estaba mencionándolo sí pues creo que así pasa ¿no? después de noviembre supongo viene diciembre creo navidad sí 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 pero las fechas vienen ya puro comer y así o el Guadalupe Reyes ¿usted celebra todo eso? ¿mandé? ¿usted celebra todo eso o no? ¿qué cosa? las fiestas que vienen ya en todas estas celebrarlas celebrarlas no 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 soy tanto de celebrar ese tipo de festividades o sea como celebrar el día de muertos así de no no le encuentro sentido la tradición es bonita pero no le hago tanto ese asunto del misticismo en ese estilo bueno no sé ¿le gustan los dulces que dan o que se hacen en esas temporadas? no los dulces mexicanos o los dulces no 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 soy tanto de dulces obviamente el pan de muertos sí pero pero no no soy muy dado a celebrar es más no me gustan a mí las fiestas navideñas ni navidad al año nuevo más o menos ¿no? porque se llaman buenos fiestones pero no sé digo y lo digo porque yo no soy religioso no soy creyente entonces pero hay quienes pues les gusta es está padre ¿no? el ambiente la celebración ¿y no es creyente de esa religión o de ninguna profe? este no de ninguna no practico ningún tipo de fe ¿tampoco celebra el Hanukkah? el Hanukkah no si fuera judío lo celebraría pero no respeto sí me gusta leer mucho sobre este asunto esos asuntos pero hasta ahí bien ¿noticia nada? estamos haciendo pasar 15 minutos ¿quién? levanta la manita levanta la manita recuerden si no veo que levanta la manita y si van a compartir pantalla yo les doy la la función de perdón de presentador yo ya les di dos bueno tres ganó el Atleti ganó el América ya les presenté quiénes son los ganadores del premio nobel ya se ve profe ya se ve yo les voy a enseñar de bueno una esta es una página que sigo hace mucho tiempo muy buena página la wire y es de del Autopilot un proyecto de Microsoft bueno realmente es de GitHub pero ya sabe que Microsoft le encanta comerse a todo entonces pues se me está interesante como un programa ya puede darle comentarios de hecho acá en su página tiene ejemplos como aquí por ejemplo le da ejemplos bueno más bien órdenes y esto ya lo llena de forma pues más automatizada tomando como referencia a todo su repositorio o como aquí este es el más pues no sé extraordinario este que le da hasta los ejemplos y de hecho aquí se lo da o sea en esta parte y este y hay un montón de youtubers que lo estuvieron probando de hecho aquí por ejemplo hace énfasis en una persona que es un científico de datos y lo estuvo lo estuvo probando y pues parece funcionar bastante bien de hecho para complementarlo dicen que se use el ah este el CodeQL también es un programa parecido complementando cada uno de los dos puede lograr pues como se resultados muy muy satisfactorios aunque de hecho aquí hace una cita de la anterior el análisis de datos que pues no sé es curioso como 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 hace su cita y se ve que parece que comete errores pero tienen como un sabor un sabor diferente o sea no comete horrores como tan humanos sino a su forma ok ok a ver dame contexto a ver esta herramienta para qué es ah ok para programar o sea es una herramienta la cual en lugar de que se aviente todo su programación desde cero el programa pueda darle comentarios o ejemplos por ejemplo en este caso para que él lo programe o sea tomando base de sus repositorios que Github ya sabe que tiene nueve mil millones de cosas toma como ejemplo eso o sea no nada más agarra un ejemplo y dice ah este concuerda con este y ya lo agarra y lo pega sino que aprende de ellos entonces completa el código algo muy parecido lo que está haciendo Elon Musk ¿no? con ¿cómo se llama este? esta tecnología que tienen ellos no recuerdo cómo se llama hay ¿cómo se llama? el GP no recuerdo se me fue ahorita pero también ¿no? que ya tienen este asunto de predicción o de ir completando código y aprendiendo sí de hecho aquí todo azulito es lo que el copilot es lo que programa y digo que se hace interesante porque no nada más programa funciones nada más sencillitas o puede que le diga no sé pues hace un main y ya sino que hasta le puede dar ejemplos de cómo tiene que terminar y realiza esas opciones ok ok entonces ustedes como usuarios si ustedes utilizan este tipo de herramientas nada más estarían agregando por ejemplo la primera línea ¿no? import day time y luego viene ahí el paseo de costos ustedes ponen esos comentarios lo que esperan y entonces la herramienta una inteligencia artificial ok open eye ok sí claro ya les regresa esto está muy interesante porque pues la programación se va a hacer accesible para todos sí y más que nada como programar esto que pues es muy sencillo pues ya lo podríamos hacer en un comentario o sea ya no tendríamos que estar casi línea por línea declarando 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 eso está muy interesante porque qué bueno espero que la facultad de ingeniería sepa de esto me refiero a los profesores ustedes llevan programación ¿no? algo así fundamentos de programación en un semestre pasado este semestre yo llevo edad edad 1 ya estructura de datos y algoritmos sí estructura de datos y algoritmos pero ya seguramente esto ya se los enseñaron ¿no? sí siguen viendo colas pilas y sí haciendo este ¿cómo se llama? diagramas de flujo y no no profe yo soy el del ejemplo no sé si se acuerda que le dije que el profe nos puso a hacer este a a mano las cosas lo de la mantiza de convertir la regla IE 754 a mano de bits por bit no no entiendo sigo yo creo que por eso estoy un poco desencantado de haber estudiado ingeniería computación porque hay muchas cosas muy interesantes allá afuera y nosotros seguimos aquí buscándole el hilo negro a Turbo C si es es muy muy feo le digo o sea por ejemplo mire aquí está mi tarea vea esto o sea o sea se entiende ¿no? por la parte de la lógica ¿no? sí sí qué padre ahí está allá pero luego sí lo peor es que nos vamos a hacer en el examen eso y cinco seis ejemplos y no sé es muy tedioso estar haciendo esto que siempre se repite claro claro y es que tiene que ver ahora sí digo yo ya se los había comentado yo en el diplomado que estoy tomando sobre la docencia universitaria mi enfoque es totalmente ir no hay contracorriente de la educación actual pero sí proponer o tratar de hacer que esto sea más moderno más interesante innovador estar a la vanguardia aunque eso es muy difícil a veces para un docente estar al pendiente de todas las cosas porque en una lectura dice algo muy interesante que dice y ustedes lo van a ir notando y quizá ya lo noten en este momento sus carreras sí así como se les están enseñando ya están desactualizadas no están a lo que se a lo que se requiere hoy en día ustedes que van apenas comenzando la carrera lo que hoy se pide en el mercado en cinco años ya será obsoleto ¿sí saben de esto? sí de hecho me entristeció mucho porque resulta que tengo pues amigos de por ahí de todo el mundo sí y resulta que apenas fui a ver un amigo de Estados Unidos y pues resulta que él me estaba contando pues que igual estaba estudiando parecido a lo mío sí pero resulta que él desde su primer semestre ya le meten básicamente lo que nosotros deberíamos en quinto semestre entonces es feo por ejemplo si nosotros hacemos un intercambio con un gringo que llegue y nosotros llegamos en segundo y le digamos no sé ese derivar integrar y no sé tanta cosa y pues que ellos ya estén más adentrados en su carrera que ellos ya sepan hacer más cosas en menos tiempo sí entonces aquí es donde yo soy partidario de la idea de que como profesores y ustedes como alumnos nos tenemos que exigir más para estar a la vanguardia porque imagínense esto del el open eye inteligencia artificial sus carreras o sea ya todas las ingenierías y estoy diciendo todas pues ya deberían de estar ustedes aprendiendo por lo menos teniendo una base de las inteligencias artificiales porque las puedes aplicar este principalmente por ejemplo en donde en minería en geología en exploración petrolera este en mecánica o sea ya ninguna ingeniería está exenta de hacer uso de las inteligencias artificiales o mejor aún o peor aún no sé cómo lo vean ustedes el asunto de este el análisis el análisis masivo de datos ¿no? el famoso big data la ciencia de datos porque eso los va a hacer ustedes este no operadores mi idea en la actualidad si con lo que yo leo con lo que yo veo es que más que ejecutores más que operadores tienen que hacer analistas porque hay un chorro de información entonces eso de estar ahí tirando líneas de código 800 líneas de código ¿para qué? si ya aquí está lo que nos está presentando este Luis de que ustedes nada más ponen quiero hacer esto un dos clic y ya una inteligencia artificial pues se parece a esto a ver ¿te sirve? sí efectivamente de hecho lo hacen algunos profesores de que le dan el código y ya tú ahí te pones a leer línea por línea o sea por ejemplo el profe nos dio algunas cosas de pila y por ejemplo este que nos da nuestro código y ya tiene que estar ahí viendo cosa por cosa o sea como si el profesor fuera la inteligencia artificial básicamente pues sí imagínense todavía nos 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 hasta parece como un asunto de resistencia de resistirnos a que como una máquina puede hacer mejor las cosas que nosotros de hecho y este es como digo no sé qué tanta vericidad pero la verdad es que sí tiene un poco de sentido que leyendo por ahí sabes como dato pero puede que sí sea verdad o que sí pueda llevarse a cabo que resulta que a unos estudiantes de algún país a sus padres les preguntaron que qué era mejor que llevaran o sea que les gustaba más que llevaran sus hijos francés o sea una segunda lengua o este o programación o sea bueno no como tal programación sino la lógica de él la lógica ajá y pues la verdad o sea pensándolo bien la lógica está bastante bien que empiece desde temprano porque hay personas me crucé en la preparatoria que por ejemplo cuando hacemos equipos es como que te dicen es que hacemos esto para el otro de aquí de allá y subimos y bajamos y es como de what o sea el orden se pierde la comunicación claro es efectiva y entonces pues eso nos ayuda ¿no? es de temprano personas que ni siquiera se expresan sí o sea es parte de una represión ¿no? al inicio sí, sí, sí el sistema educativo al menos aquí en México es de ustedes se sientan y ustedes ven y ustedes le hacen caso al que está de pie escribiendo cosas en un pizarrón y por eso cuando llegan a la universidad les pregunto participen pues nadie quiere participar porque ya están condicionados como ratoncitos de Pablo sí se siente feo y se siente muy feo yo en la prepa fui este bueno aquí les dicen instructores pero yo fui asesor y este y a veces había ocasiones en las cuales les preguntaba hay dudas de tal cosa hay dudas de tal les ayudo en esto les ayudo en lo otro en matemáticas en lo que sea y este y pues nadie tenía dudas o de repente tenían dudas y se explicaban súper mal entonces este o no sabía ni siquiera cómo preguntar las cosas entonces sí o sea dudas sí tienen porque a lo mejor no entendieron nada así ¿cómo le digo que no entendí nada? y se las quedan se las guardan y entonces así viven siempre con la duda entonces yo estaba leyendo bueno ya vamos a hacer la plática muy larga no sé si los demás estén interesados o ya se fueron a dormir otro rato pero no sé díganme si no pues yo me detengo a mí sí me interesa me gusta mucho platicar sobre estos asuntos porque yo creo que los desbloqueo un poco sobre este asunto que traen desde antes ¿no? y más si estuvieron en escuelas públicas en privadas hay enfoques ¿no? ahí depende de la escuela ¿no? si son de la gesta del cognoscitivismo y creo que ya ¿no? los que tienen ahí enfoques pedagógicos muy muy particulares pero bueno yo estaba leyendo este no me acuerdo en qué país de estos de primer mundo europeos nórdicos principalmente que sustituyeron cierto tipo de asignaturas en la educación básica de entrada ustedes si ustedes revisan cómo funcionan las escuelas en Dinamarca en Noruega en Finlandia ¿no? que son estas sociedades ultramodernas este ahí de entrada pues no existe el concepto de salón de clase dicen eso un aula es un espacio manejan este asunto de la circularidad es decir que el profesor únicamente sea un instructor un guía alguien que los pueda dirigir hacia un camino y literal los niños llegan y hagan lo que quieran ¿eh? ¿qué quieren aprender? pues hoy quiero saber por qué el sol es amarillo ah bueno pues es una maldita computadora préndela nos vamos a prender la computadora yo instructor te digo no quieres la computadora ahí están los malditos libros abre uno te puedo decir dónde está ese asunto de por qué el sol es amarillo y entonces tú lo lees eso sí les aprenden les enseñan lo básico leer y escribir eso es y eso y desde niño pues ya los empiezan a trabajar estas partes de la comunicación a tener dudas a expresarlas a que no hay represión incluso decían ahí lo importante es que el sistema educativo en estos países es que no existen las tareas y entonces porque decían porque algo muy importante para los los jóvenes niños jóvenes y me estoy refiriendo jóvenes secundaria preparatoria es que parte de su formación pues también es que hagan relaciones humanas que tengan amigos que salgan a jugar que hagan cosas que les gusta entonces estos cuates ya están súper avanzados porque estaba viendo el caso les preguntaban a unos chicos de bachiller de 14 15 años que les gustaba mucho ir a la escuela porque pues aprendían lo que querían y si alguien decía es que me gusta la ciencia y entonces pues empezaban a hacer desde ese entonces a no discriminar pero sí a ir separando los que tenían perfil científico los que tenían perfil humanista artístico y los iban guiando en estos caminos a lo mejor no sé alguien que se iba por la parte científica y entonces veía que las matemáticas no eran su fuerte pero en su casa tocaba la guitarra y era muy bueno tocando la guitarra y entonces le decían oye ¿por qué no te unes a este grupo donde estaban haciendo una banda de algo y pues a ver y entonces hay mucho hay mucho este no quiero decir que brinco ¿no? pero van afinando este tipo de cosas y entonces para lo que ellos que creen que es importante los van desarrollando y entonces dicen en el futuro el que quiere aprender matemáticas va a aprender matemáticas el que quiere aprender medicina va a encontrar su posición en encontrar medicina eso es lo que en el sistema educativo mexicano no existe porque ustedes los obligan a memorizar a repetir a hacer exámenes a hacer tareas a hacer cosas que están muy mecanizadas ¿sí? y entonces cuando llegan a la universidad yo les pido lean ¿qué dicen? ¡ay qué puta hueva! leer pues porque la lectura ¿sí? esta actividad tan bonita tan padre se las hicieron ver como algo tedioso como algo aburrido como una obligación y entonces llegan aquí la universidad y fracasa o sea seguramente las lecturas que yo les pedí no han hecho ni una ¿cierto o falso? y ven el silencio yo me aventé el prólogo de uno de los textos y ya después me ¿cómo se llama? me mandaron más tareas y ya porque tenemos todavía ese asunto de las tareas pero bueno entonces este sí y aquí pues bueno todavía tenemos que seguir con este sistema que ya está para mí insisto desactualizado o no correspondería a un sistema moderno educativo pero bueno eso es lo que creemos mejor para nosotros para el país sí y entonces ahora imagínense competir con el resto del mundo ¿no? cuando lo acaba de decir aquí Luis ¿no? cuando ustedes llegan al quinto semestre en ingeniería en computación ¿estás en esta Luis? pues te das cuenta que ya un chavito de 18 años que acaba de entrar a la universidad en el MIT ya tiene los mismos conocimientos que tú en séptimo semestre o ya vio cosas que tú ya viste que estás viendo o que estás por ver y entonces ¿cómo compiten contra eso? que se puede ¿verdad? evidentemente se puede sí ya con desventaja ¿no? sí ya desde hay una desventaja pero bueno aquí lo que yo hago es que hay que ustedes aunque sean de la carrera que sean aprendan a programar seguramente Luis sí conoce porque yo veo que es muy interesado en esto hay una aplicación de Lego no sé así muy sencillas por bloques sí profe de hecho hay hay muchas aplicaciones por ahí hay una de Minecraft también yo vi la de Lego y está muy padre ¿sabían de este programa de Lego para aprender a programar? no ya no sabía creo que yo la llego a utilizar alguna vez pero no recuerdo no profe no ahí está ya ven no sabemos nada sí creo que es este el de Microsoft es el de Microsoft no ese sí no lo conocía conocía el de Lego porque pues se hicieron ahí una herramientita para niños de 5 6 años para que se interesaran por la programación y entonces les enseñaban a hacer cositas como las ven ahí jueguitos animaciones arrastrando bloques no tirando código sino es empezando a conocer la lógica de programación y entonces empezar a hacer cosas muy este interesantes también yo veo otro creo es que eran como unas piezas de rompecabezas entonces debías de ensamblar las piezas de rompecabezas y así lo asimilabas por decir eran ciclos eran ciclos y eran ¿cómo se puede? por decir if and else y entonces tú los tenías que unir como dependiendo la figurita de la pieza sí sí y era muy muy fácil sí justamente es programación por bloques yo en una de esas hice un jueguito sí o sea familiarícense con ese tipo de cosas no estén todavía con Turbo C y con Java y con esas cosas de Godin de hecho me acuerdo profe esto de por bloques que yo estaba pues en la preparatoria y bueno ahí hubo un problema porque yo llevaba área 2 sí por problemas pero resulta que aún así me metió una ¿cómo se llamaban? ah optativas me metió una optativa la cual se llamaba programación enfocada a la medicina porque justamente pues área 2 era medicina ya sabes ciencias sociales bla 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 y este era pues de personas que estaban en área 2 quién sabe por qué por sus razones pero no querían estar ahí entonces realmente pues ahí conocí personas las cuales ahorita están justamente en la fábrica cultural de ingeniería en ciencias este y habían dos amigos los cuales ni siquiera sabían ni por qué estaban en área 2 ni por qué estaban en esa optativa y resulta que el profe pues les decía que se ponen a programar y lo que sea y me acuerdo que era medio pues molesto porque solo se la pasaban jugando gritando como pues como niños chiquitos entonces el profe los puso a programar en este sistema de bloques y desde esa clase nunca dijeron nada más porque se se la pasaron ahí entretenidos jugando con eso si se entrejó el juego pues se va aprendiendo claro claro ahorita por ejemplo con el diplomado ahorita uno de mis temas tal vez para que yo me pueda este terminar el curso estoy viendo el asunto sobre la gamificación ¿saben qué es esto? no la gamificación es una estrategia pedagógica que promueve el aprendizaje en las aulas desde kinder hasta la universidad en el que se pueden crear estrategias de trabajo en una clase en el que ustedes aprendan a través del juego es como pues no sé si yo les digo a ver este a por ejemplo ahorita si la actividad que vamos a hacer pues va a ser así como el juego del calamar entonces aprenden se fuerzan ustedes a aprender entre ustedes un tema y pues solamente los últimos los primeros en llegar serán los vencedores y el resto morirá el resto reprobará la asignatura está padre ¿no? pero bueno no es así de extremo sí todo o nada entonces el tema de la gamificación es crear estrategias crear ambientes agradables en las aulas donde haya juego en que haya participación en que haya cuestionarios y yo también soy responsable entonces crear dinámicas ¿no? porque a veces creemos que el juego no es importante pero si ustedes recuerdan si cuando eran niños seguramente aprendieron más cosas jugando que en la escuela claro y entonces es el mismo principio es decir llevar los juegos las dinámicas el profesor el docente tiene que entonces entender este tipo de cosas trasladarlas a su materia crear estrategias diseñar actividades y que ustedes por medio de estas estrategias aprendan o tengan más claridad sobre un asunto que es difícil ¿no? en algunas asignaturas por ejemplo ¿ustedes cómo aprenderían ecuaciones diferenciales jugando? tal vez está cañón o cálculo vectorial que sí se puede ¿no? pero bueno a mí porque cálculo vectorial fue una de mis materias favoritas en toda la carrera entonces yo digo creo que en esa yo sí podría hacer algo ¿no? pero el resto no lo sé habría que investigarlo es como dice no hay que agarrarle amor a las materias para poder crear juegos y eso sí sí crear dinámicas pero bueno ya que estamos en esto gracias que estuvo muy interesante la charla ya nos comimos 45 minutos de clase pues vamos a pasar a la actividad de hoy profe mire 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 resulta que haciéndolo de la tarea este descubrí estas dos páginas resulta que pues me puse a buscar este los los descubrimientos ¿no? para ver qué tanto decía internet ajá y resulta que pues está leí este primero creo que sí no me acuerdo bueno ¿cuál es de los dos? lo mismo resulta que ya lo empecé a leer bla 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 sí y resulta que llegué al final de esto y me di cuenta que a ver voy a mover esto que esta es otra página diferente claramente de otra persona de otra corporación lo que sea sí pero cuando empecé a leer y cuando terminé me di cuenta de algo que está plagiado o de alguna forma decirlo porque es exactamente lo mismo en los dos sí en periodismo ocurre mucho esto pero todo literal más que plagio es reciclaje pero copiar y pegar todo ajá pero es que ese es periodismo ajá sí entonces por ejemplo la vanguardia es un periódico argentino ajá y la otra ¿cuál es? quién sabe dónde salió cuál fundación a cuál busca de dónde es porque si también a lo mejor si es de argentina esta es muy probable que la no es española es de Madrid ajá española este lo más probable es que los de la fundación o sea uno uno se copió otro pero yo creo que hay así yo creo que fue la vanguardia porque es un medio sí recuerden que ese asunto de los de el periodismo copian y reciclan notas de otros fuentes de hecho es lo que está pasando con la Maruchan Profer que nada más comparten la noticia pero en sí creo que está muy difícil encontrar la noticia oficial de la Profeco solo son compartidos así noticias es que ese es el tema es que la Profeco ni siquiera ha anunciado cuáles son porque eso va a salir en la revista del consumidor pero porque así noticieros nada más se la están compartiendo de un lado a otro sí ahí es otro problema que ya después discutiremos si es que nos da tiempo nos acordamos pero es un tema de cómo fluye la información ya no es tanto así como de redacción pero bueno sí pasa esto a lo mejor aquí no se podría considerar como tal plagio pues porque es una noticia de interés común si plagio ya se considera cuando yo estoy obteniendo un beneficio utilizando el trabajo de otros es por ejemplo si ustedes en sus trabajos hay plagio el beneficio que van a obtener es una calificación entonces ahí sí hay plagio profe y si por ejemplo en algún proyecto que nos llegara a pedir que no es el caso ¿verdad? pero otra o supongamos que nos pide un proyecto y nosotros creamos algo innovador y usted nos quita o nos roba ese proyecto para después patentarlo y hacerlo a su nombre eso también es plagio es fraude y es demás claro es un delito pero en la academia ocurre con mucha frecuencia ese es el tema que sí pasa eso sí es plagio es robar o es hacer uso del trabajo de otros para el beneficio propio y pasan las tesis de licenciatura de posgrado en los reportajes periodísticos serios pasa todos los días y entonces yo con ustedes no fui tan severo con el asunto del plagio nada más les dije los voy a reprobar pero por ejemplo con los alumnos de nuevo ingreso pues con ellos sí fui un poco soy un poco más severo porque yo pienso que ustedes ya tercer segundo semestre o quizá cuarto en algunos casos ya son más conscientes de esta situación según yo no lo sé en cambio pues un montón de chavitos hay de 18 años que apenas 17 años que van a entrar a la universidad que se quieren comer el mundo pues hay que ponerles un alto tantito decirles lo del plagio y entonces a ellos pues yo les pedí que se copiaran para comprar un servicio de detección de plagio ¿a ustedes no se los pedí? no profe pues porque creo que son responsables pero pues ¿quieren ver? ¿qué les pedí? a ver la voy a quitar ahí a David la nos va a quedar una hora pero es buen tiempo para trabajar la actividad ¿qué quiero? a ver si no se me traba esto ahí está lo libré bueno les pedí yo he trabajado yo con esta herramienta Copylix hay muchas herramientas ya en el mercado pues para detección de plagio esta la he utilizado ya bastante tiempo y pues tiene su costo no es tan barata ¿sí? y entonces algo así como lo que nos estaba presentando Luis ¿no? yo podría ser el humano la máquina la inteligencia artificial de estar yo aquí leyendo los artículos y haciendo anotaciones de sus tareas en busca de plagio pero imagínense esta actividad ¿cuánto tiempo me llevaría? aquí están como unos ¿el proceso de puntuación de plagio es mientras más mejor o menos mejor? menos ¿no? porque ahí ahí está diciendo que hay un 99% de posibilidad de que haya plagiado de que esto se parezca técnicamente exactamente obviamente aquí la herramienta tuvo un error para eso nosotros como humanos tenemos que tener esa capacidad o ese criterio ¿sí? o sea por ejemplo este este dice cero plagio ahí está vemos aquí ¿no? el compañero nos escribió sobre la misma tarea ¿eh? el descubrimiento del siglo ahí está entonces vemos ah el compañero si lo hizo bien escribió puso sus referencias limpio el texto pero por ejemplo en estos que son del 100% yo no lo creo entonces yo tengo que tener la capacidad para determinar si esto no es plagio la herramienta me tiene que ayudar a justamente eh discernir entre esto ¿por qué me dice que es plagio? y aquí me dice bueno el descubrimiento este es el archivo con el que está haciendo el match ¿sí? título pero mira está haciendo la comparación entre un mismo texto uno que subió es la fecha de creación cuando lo cargué y entonces aquí nada más le doy aquí un doble clic ¿sí? y me dice claro pues si es el mismo ¿se dan cuenta? entonces aquí la herramienta pues falló ajá porque puede ser aquí tendremos que ver qué pasó aquí ajá verifico ¿no? que no sea un copy paste para eso sirve eso es lo que tendríamos que hacer ahora analizar y ya no estar tanto ahí como en el caso por ejemplo de los programadores estar tirando código si ya tenemos herramientas pues que nos puedan facilitar la existencia o el trabajo vamos a ver este que también dice 100% de plagio dice ¿en serio? 100% pues vamos a ver y entonces aquí lo que pudimos haber supuesto ¿sí? lo que yo supondría es que su compañero lo que sí hace esta herramienta es ustedes quieren verificar su texto de que no tenga plagio antes de entregar pues lo que hacen es cargar el documento lo revisan ¿sí? y entonces se queda guardada el texto en su base de datos y entonces si alguien más lo vuelve a subir ¿sí? por ejemplo en este caso yo lo volví a subir y pues hace este match ah es que este documento ya lo tengo en mi base de datos es el mismo y aquí por ejemplo noten que la única diferencia acá es esto entonces parece que hay que tener ya ahí sí está no, a ustedes no les pedí esto a ustedes este yo confío en que hacen sus textos auténticos y aunque no de todas maneras los voy a revisar y entonces si encuentro plagio pues los repruebo por ejemplo veamos este este está interesante porque dice 50% plagio acá dice ah ok voy a ver ¿sí? ¿se dan cuenta de esto? sí y entonces dice ah aquí sí hay plagio pero ¿cómo lo trabajó? dice bueno aquí vean volvió a aparecer esta fundación a CUAE sí esta es la primera que aparece profe por eso entonces vamos a ver este pedacito o este párrafo bueno de este ¿no? dice ¿de dónde viene esta estos párrafos que están aquí marcados ¿no? y aquí dice 32% de palabras similares entonces aquí le doy un clic me abre la página y entonces yo aquí le hago la observación a su compañero que le dijo no manches pues esto lo pudiste ver tú todo este párrafo T hasta donde dice embriones sí lo pudiste haber trabajado de otra manera ah bueno aquí lo marca como un parafraseo se dan cuenta que bonito herramienta dice ok hizo dos tres cositas estos cambios ahí de de palabras igual acá vean para poner a prueba la seguridad y eficacia de varios fármacos dice vean cómo cambia diversos varios eso está muy chafa eso no es redacción la vieje confiable de los sinónimos los sinónimos los adjetivos pero vean porque no era más fácil cambiar fármacos o explicar qué es esto de las células madre IPS o sea es que suponen asumen cosas que creen que saben o que creen que entienden y luego y para desarrollar modelos y para entonces cambian este punto y coma así y entonces yo en la lectura yo me doy cuenta dice esto está muy chafas o sea ya gramaticalmente esto acá está mejor y esto dice se escucha raro que nos permitan examinar que nos permitan o sea que nos permitan que permiten examinar si ustedes tienen este grave problema de no hablar en o de no escribir en en estilo impersonal si como se manifiestan determinadas enfermedades determinadas dolencias se dan cuenta enfermedades aquí cambio dolencias por enfermedades y la herramienta ya lo hace entonces yo no tengo que estar ahí leyendo perdiendo mi tiempo y entonces aquí le hago la anotación aquí hay mucho plagio o una una mal ejecución de un parafraseo todo este párrafo se pudo haber hecho lo pudieron haber escrito en dos líneas o al menos este compañero lo pudo haber hecho pero pues ya vienen viciados del del bachillerato como ven quieren que y bueno ustedes están sentenciados porque la primera muestra de plagio los repruebo y ya nos vemos el próximo semestre o lo que sea a ellos no porque todavía hay que darles más chances son los nuevos son los bebés de la facultad entonces hay que decirles te equivocaste tienes una segunda oportunidad en cambio ustedes no pero y esa materia entonces es redacción en primer semestre ¿por qué? sí unos unos lo llevan en primer semestre y ya el resto en tercero depende de la carrera ¿no? ajá depende de la carrera porque por ejemplo yo la llevo en segundo o en segundo ajá en segundo pero bueno pues ahí está este ese rollo ahí ustedes voy a dar la chance a ustedes no ¿cómo profe? si somos los favoritos pues sí pero pues ¿a poco ustedes van a pagar 120 pesos para juntarnos para este tipo de cosas? no profe mejor si reprueben ya está ¿qué prefieren? ¿reprobar a pagar? reprobar o hacer las cosas bien también está mejor hacer las cosas bien sí hacer las cosas bien trabajarlas porque estos todos estos tipos les dije bueno a ver ¿quieren? los repruebo si los repruebo es que luego son bien a ver lo voy a decir va a sonar frío grosero y les pido una disculpa anticipada pero es que luego son bien chillones sí reconfirmo o sea a pesar de que saben que están cometiendo un error una falta todavía dicen que no digo sí mira aquí está el error aquí estás copiando pero es que no yo lo hice a ver es que tú no puedes escribir igual un párrafo que otra persona y que ese párrafo aparezca en ocho resultados distintos o sea todavía hasta eso se pone necios y luego vienen los tutores y luego me hablan los papás y luego me mandan al director y luego pásale a ver al rector porque quiere saber por qué está reprobando este alumno profe ¿a poco los tutores sí hablan con usted? sí ¿ah sí? el mío en primer semestre le dije varias cosas porque tuve unos problemas con un profe de química sí y este y dijo ah sí, sí, sí voy a hablar con él y después se desapareció y después en el segundo semestre nos dijo que nos iba a orientar casi casi toda la carrera y casi casi a que nos moramos y bla bla y ya después quién sabe dónde quedó sí a mí yo en lo personal no me gusta el trabajo de tutorías es como es como todavía no soltarlos a que sean independientes a que sean ya adultos o sea es como que todavía tienen que tener un papá en la universidad o no un papá un tío un abuelito ahí en la universidad ya son grandes el tío regañón pero bueno hay quienes les gustan los tutores ay qué padres y qué buena gente y yo por eso yo nunca le entraría a la tutoría más que por el dinero verdad pero para otra cosa no pero es porque yo soy así yo no soy yo no soy nada paternalista y a mí ese tipo de conductas paternalistas en la universidad no me parece nada positivas sí está padre que los guíen pero eso de estarles ahí de que casi defenden de estarlos defendiendo porque un profesor los reprueba porque cometieron una falta no lo sé y yo ya he tenido varias diferencias con tutores pero bueno pues su trabajo o creen que eso es lo que tienen que hacer pero en fin pasemos a cosas más agradables como ahora sí lo que vamos a trabajar hoy que vamos a trabajar bien simple ustedes hicieron la tarea o no de este asunto del descubrimiento del siglo 21 van a trabajar por equipos de 3 a 4 personas van a compartir entre ustedes qué es lo que escribieron qué es lo que redactaron y tendrán que hacerlo de la manera más efectiva posible y van a tener que elegir por equipos la que consideren es la mejor o el mejor descubrimiento van a corregir ese texto van a hacerle las adecuaciones las correcciones pertinentes y una vez que terminemos todos sí pasaremos a la exposición el objetivo como se los comenté la clase que les pedí esta actividad es que a mí me convenzan me persuadan de que el descubrimiento del siglo 21 es el que ustedes están presentando o el que van a presentar por equipos y yo elegiré por lo menos dos tres mejores les pondré diecesito y al resto pues este pues como en el juego del caramá ya lo vieron ¿no? morimos sí pues miren cero todo o nada ¿les parece? yo estoy recuerden que yo estoy aplicando estas nuevas lecturas sobre gamificación ustedes serán mi objeto de estudio ver si este ejercicio en el que a través del juego a través del desarrollo de habilidades comunicativas entre ustedes aprendan no aprendan lo del descubrimiento sino que aprendan a empezar a identificar errores en redacción a tener a toma de decisiones sí a que debatan discutan discutan entre ustedes a que corrijan perfeccionen un texto recuerden que el texto que tienen que entregar ya debe tener ciertas características de formato que están indicadas en la tarea entonces todo ese tipo de y también en el video gracias por la mención entonces todo ese tipo de cosas las deben de considerar en esta actividad sí y entonces aquí es todo o nada solamente tres equipos tendrán 10 y el resto cero ¿cómo ven? justo ¿no? chale profe está feo pero así es la vida así es la vida nada más uno se da con el cruz pero justo así es la vida sí entonces haremos nueve equipos sí ya somos 31 personas ya pasó una hora de clase nadie más entró entonces dejen bloqueo la reunión para que no entren más sujetos alguien se salió ni modo se fue ahí esperará en el lobby este y entonces las asignaciones son aleatorias pueden compartir pantalla entre ustedes nada más chequen quién tiene el permiso de presentador y se lo pueden ir rolando entre ustedes para que vayan compartiendo pantalla cuando ustedes ya decidan el texto que van a elegir sí ya estén seguros podemos convencer al profe de este tema y entonces tendrán que elaborar también un discurso porque yo no voy a leer el texto ustedes van a corregir el texto sí pero tendrán que convencerme en dos o tres minutos no más de que esa noticia de que ese descubrimiento es el descubrimiento del siglo XXI algo así como echar tanks si estoy dentro o estoy fuera ok vale sí cualquier duda ahí en la misma aplicación me pueden ahí hay un botoncito de asesoría o de duda o de que me necesitan de todas maneras yo me voy a estar paseando entre los equipos para escucharlos entonces comenzamos ok ya están hechos los grupos y doy inicio váyanse uniendo por favor y el tiempo que tendrán será de 45 minutos yo creo que con 35 minutos yo creo que con 35 minutos vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 ¿Qué fue el internet? A ver, vamos a ver, ¿dónde te asignamos? Creo que estaba en el 1. ¿Ah, estabas en el 1? Ah, sí, cierto, sí, 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 ahí está. Gracias. 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 ¿Si me escuchan todos? Gracias. 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 Y yo dije ¿Por qué no porque le mandé un mensaje a mi madre y por qué no le llega por qué no carga el maldito celular y ya después de ver es que ni siquiera ha salido el mensaje. Entonces soy yo. Pero bueno siempre hay que tener una segunda herramienta de mensajería. Por ejemplo Telegram. Telegram es el mejor Muy bien Ya no nos da tiempo De Presentar, nos quedan 5 minutitos Pero bueno No sé si tengan alguna duda sobre el ejercicio Creo que les hice ahí, les compartí consejos No a todos los grupos, pero Las recomendaciones Y den un título interesante No me pongan nada más grafeno COVID-19 Uno poético Pozón de Higgs Eso no, es como título de Wikipedia Recuerden que un texto Logran convencer a un lector desde el título Si, por ahí les decía No es lo mismo América vence a Pumas Las águilas mantienen Paternidad sobre los Pumas Cambia Siguen siendo sus chavos Siguen siendo sus chavos Entonces el efecto Sí, como receptores Es distinto El texto Púlanlo ¿A qué me refiero con pulir el texto? Lo referencial La información El dato duro Frío Es importante Pero no es el que tiene que sobresalir en el texto Después de que ustedes explican Qué es el descubrimiento Que ustedes están presentando Y lo tendrán que explicar En tal vez Un párrafo De no más de cuatro líneas Cinco Dependiendo la complejidad del texto Pues tienen que entonces Prevalecer a lo largo del texto Los argumentos ¿Por qué eso que eligieron como descubrimiento? Es el descubrimiento del siglo ¿Por qué? ¿Para qué? Sí Plantíense preguntas No las hagan ver como opiniones Porque si ustedes las hacen ver como opiniones Como yo creo que es por esto Ya no sirve O sea, tienen que ser Estar seguros Muy firmes De su argumento Les decía Si ustedes han visto Shark Tank No van a llegar a vender galletas ¿Sí? De Galletas Este No sé Gluten free Diciendo Porque yo creo que son más sanas Que las galletas Gamesa Es lo que tú crees A mí me gustan las Las otras ¿No? Sí O sea, tienes que llegar con un argumento ¿No? Tienen menos azúcar Porque las harinas no son procesadas ¿Qué sé yo? Sí Ustedes que han visto este programa Traten de A ver Un argumento sólido fuerte Para convencer A una persona No olviden colocar los títulos Perdón Los nombres de sus compañeros Y estaría bien que me entregaran este texto A no más tardar De la medianoche No lo van a subir a Classroom Nada más una persona Me lo va a enviar por WebEx Ya el documento finalizado ¿Estamos de acuerdo? Para que tengan Todo el resto del día Si todavía quieren corregir Si quieren todavía hasta mañana Antes del mediodía Vale, vale, vale Sí, por favor Gracias Para que lo relean Para que lo trabajen Sí Para que ustedes se comuniquen entre ustedes Para que conozcan Ah, tenía compañeros en redacción Sí, sí tienen Entonces ya por lo menos conocieron a dos o tres O a uno Sí De estas personas que ustedes Que se conectan aquí Entonces lo trabajan Y entonces ya cuando ustedes digan Ya, ya, ya estamos convencidos De que este es el texto final Me lo envían a través de WebEx Teams En un chat privado Nada más una persona Quien sea Sí Pero que ya vengan en el texto En su documento Los nombres De las personas con las que trabajaron Entonces tendría que recibir Entre hoy y mañana Antes del mediodía Nueve mensajes Nueve textos ¿Estamos? Ok Perfecto ¿Otra duda? Bueno Está interesante la dinámica A ver cómo nos va el miércoles Cuando ustedes presenten Recuerden que esto es Todo o nada Todo o nada Vale pues Cuídense Nos vemos Nos vemos El miércoles Gracias profe Buen día Igualmente Excelente inicio de semana Hasta luego Y todas Nos vemos profe Chao Chao